Filipo II de Macedonia y su mujer Olimpia se odiaban. Sí, se odiaban, se odiaban a muerte. No se podían ver. Sin embargo, concibieron un hijo, un heredero para Filipo. Filipo, el gran rey macedonio, aquel que soñaba con la unificación de los griegos, aquel que soñaba combatir a los persas. Tuvieron un hijo. El 20-21 de julio del año 356 a.C. Llevó por nombre Alejandro, el futuro Alejandro V. Alejandro pasaría la historia como el grande, el magno, el mejor comandante militar de la historia, el mejor estratega, el mejor conquistador, el mejor explorador, el que lo intuyó todo, el que conquistó Oriente. Buena parte del mundo conocido. 3.885.000 kilómetros cuadrados. Todo esto lo consiguió en apenas 11 años. Por eso es bueno que empecemos nuestro relato, nuestro pasaje de la historia de hoy, con una historia, con una leyenda que nos habla un poco más, que nos acerca un poco más a este personaje. Alejandro fue criado exquisitamente, educado finamente a la usanza griega. Estamos en pleno siglo IV a.C. Los griegos habían atravesado por enormes vicisitudes, siempre ante el empuje persa. Pero en el siglo V habían dado buena cuenta de los diferentes invasores persas. Recordamos la pella de las termópilas, recordamos Maratón, recordamos Salamina, las grandes batallas de la antigüedad. En el siglo IV se iban a dar otras, pero en esta ocasión los griegos se iban a expandir. Se apuntaban a lo de la conquista. Querían saber cómo era el mundo conocido y, sobre todo, querían dominarlo. La helenización iba a ser un hecho indiscutible. Las tropas macedonias llegarían a los confines de la India y el artífice de todo, Alejandro Magno. Pero fijaos en esta primera imagen de Alejandro Magno. Sus educadores, el sabio Leónidas y el erudito Aristóteles. Le instruían, eran sus mentores. Le enseñaban todo lo que había que saber sobre astronomía, sobre política, sobre matemáticas, sobre geografía. Y sobre todo, le animaban a leer. Su libro favorito, desde bien pequeño, era La Iliada, La Iliada de Homero. Él mismo tenía ese libro siempre que realizaba una expedición. Y además, un libro, pues que hoy no tendría precio. Un libro con anotaciones del mismísimo Aristóteles. Pues aquí le tenemos, con nueve años, leyendo La Iliada. Y soñando, con esos enormes ojos grises, soñando y buscando en el infinito, pensando que más allá de la frontera macedonia existían otras posibilidades, otras aventuras, otros mundos ignotos por conquistar. Él quería realizar su particular, su propia Iliada. Lo iba a conseguir. Pero fijaos, con nueve años, en medio de las disensiones de las broncas continuadas entre su madre, protectora, posesiva, y su padre, un poquito más desprendido. Alejandro estaba obsesionado con la figura de su padre. Quería superarle. Quería demostrar que era tan grande o más como él. Y eso ya con nueve años. Alejandro había nacido en Pella, en Macedonia. Y ahí se encontraba Filipo, cuando recibió un caballo. Un caballo hermosísimo. Un caballo que había pagado a buen precio. Dicen que era el caballo más impresionante que se había visto por Macedonia. Un solo problema. Nadie conseguía domarlo. Nadie conseguía domesticarlo. Nadie había sido capaz de montar en sus lomos. Alejandro contemplaba curioso y con cierta gracia la escena. Los mejores jinetes de Macedonia se querían subir a él, pero caían. Estrepitosamente. La gente se reía. La gente incluso ya aplaudía. Hicieron de eso un espectáculo. Filipo, muy preocupado, empezaba a cuestionarse la compra de aquel caballo. A lo mejor había cometido un error. A lo mejor era un caballo demasiado salvaje. Un caballo que, por cierto, luego la leyenda nos hablaría de él como un híbrido entre camello y elefante. A tal punto llegó la osadía. Ese caballo llevaba por nombre Bucefalo. Alejandro se percató de lo que estaba ocurriendo. Tenía nueve años, pero se fijó en un detalle. Sus ojos grises se fijaron en un detalle. El caballo recelaba de su propia sombra. Se asustaba ante la visión de su propia sombra. Alejandro entonces, con tan solo nueve años, le dijo a su amigo Clito, su hermano de leche. Le dijo, yo lo voy a montar. Clito le miró, pues, un poco crítico, diciendo, pretende subir a ese caballo. Alejandro, sin dudarlo, pidió permiso a su padre. El padre, sonriente, se lo dio, pensando que su hijo acabaría en el suelo y simplemente eso. Pero Alejandro se acercó sigilosamente a Bucefalo. Le cogió por las crines y llevó su mirada, la mirada del caballo, la mirada de Bucefalo, hacia el sol. El caballo quedó deslumbrado por el sol y quedó inmovilizado. Ese es el momento que aprovechó Alejandro para asirse fuertemente a esas crines y de un solo gesto, con un solo movimiento, subir a lomos de Bucefalo. La reacción fue extraordinaria. El caballo aceptó la dominación. El caballo quiso a Alejandro. Eligió a Alejandro. Con tan solo nueve años estuvo correteando todo lo que quiso con Bucefalo, a lomos de Bucefalo. Ese, desde entonces, sería su gran caballo, su mítico, su legendario caballo Bucefalo. En toda su vida, Bucefalo no aceptó la monta de nadie que no fuera Alejandro Magno. Durante muchos años, combatieron, exploraron, corretearon. Ese fue el primer signo de poder ofrecido por Alejandro Magno a su padre. El padre, alborozado, con los ojos bañados por las lágrimas, solo pudo abrazar a su hijo y decir, Alejandro, hijo mío, Macedonia es muy poco para ti. Como os he dicho, Alejandro era un joven de estatura inferior a la media, de pelo rubio, pero bien formado. Era muy guapo, sorprendentemente guapo. Esos enormes ojos grises y esa determinación provocaron que el joven, muy pronto, pues llamara la atención, llamara la atención de su padre, siempre enojado con él, siempre minusvalorando lo que hacía, y sobre todo la protección, el ansia de proteger a ese niño de Olimpia. Veía en ese niño su auténtico tesoro. Lo quería tener a ultranza, que no le pasara nada a Alejandro. Siempre la gente le estaba custodiando. Le buscaron los chicos más refinados, más cultos, más educados de Macedonia. Ellos le acompañaron. Ellos eran sus compañeros. Aquellos jinetes que luego aparecerían en las grandes batallas dirigidas por Alejandro Magno. Compañeros inseparables, insustituibles. Alejandro Magno fue creciendo. También tenía muchas dudas sobre el amor. Mostraba querencia por los dos sexos, tanto por las chicas como por los chicos. Y aquí tenemos una historia. Con 16 años ya había participado en su primera batalla. Su padre andaba muy preocupado en la unificación, en el reagrupamiento de los griegos. Quería una Grecia muy potente para ofrecer resistencia al avance persa. Incluso soñaba con una campaña militar en la zona de Anatolia, en la zona turca. Allí deberían proteger a las ciudades factoría griegas. Bueno, pues el padre andaba en esas guerras intestinas, en esas guerras internas de los griegos, y Alejandro participó en alguna de ellas. Y tenía, tenía un amigo muy especial. Un amigo sumamente especial. Efiesto le acompañó durante toda, casi toda su vida. Pero antes de Efiesto hubo otro. Otro que participó, al parecer, en una conjura. Nos encontramos en el año 336 a.C. Filipo II de Macedonia es asesinado en su palacio. Donde reina. La conjura se ha creado. ¿Quién puede haber participado en esta conjura? Se habla de Olimpia, la madre. Se habla del amigo íntimo, del amigo especial de Alejandro Magno. Incluso algunos sospechan que el joven Alejandro ha participado de alguna manera alentando a ese asesino a que matara a su padre. Alejandro tiene un gesto ante la población, y es asesinar con sus propias manos al que había sido su gran compañero, su íntimo compañero. Lo asesina. Es un gesto que el pueblo lo recibe de buen grado. Nadie sospechará entonces de Alejandro Magno. Ya es el nuevo rey de los macedonios. Tiene tan solo 20 años. Lo primero que acomete como rey es terminar la tarea del padre. Y se enfrenta a los tracios. Y se enfrenta a otras poblaciones griegas bastante rebeldes. Incluso circula la noticia de que Alejandro Magno ha muerto en combate. Algunas ciudades se sublevan, como Tebas. Pero Alejandro había llegado al Danubio. Alejandro, conocedor de la noticia, conocedor que se había sublevado Tebas, vuelve a uña de caballo. Reúne a su hueste, reúne a su tropa y sitia la ciudad. La somete a un sitio atroz. Vence a los tebanos. Coge un enorme botín. Destruye prácticamente la ciudad. Y proclama a los cuatro vientos que todo aquel que siga el ejemplo de Tebas correrá la misma suerte. Los griegos comprendieron que tenían entre ellos a un nuevo líder. Su nombre, Alejandro Magno. Alejandro V de Macedonia. Pero Alejandro no se detendría en la unificación de Grecia. No. Soñaba con algo más. Había escuchado durante largas jornadas a su padre hablar del ataque a Anatolia. El ataque a Turquía. Bien, pues él lo iba a realizar. Él sabía mucho acerca de los persas. Con tan solo 16 años había llegado una embajada persa a Macedonia. Y él, pues muy curioso, había preguntado a los embajadores persas por la forma de actuar del pueblo persa. Por la composición del ejército. Los persas, pues muy complacidos por la curiosidad del joven, pues le contaron todo con pelos y señales. Eso nos da una idea del curioso Alejandro. Aquel tutelado de Aristóteles. Alejandro sabía perfectamente cómo era el comportamiento del pueblo persa. Alejandro sabía perfectamente que los soldados persas, el ejército persa, el inmenso ejército persa, seguía como un solo hombre a su líder. Pero que si desproveía de ese líder a los persas, la oposición sería nula. Que conseguirían poco tiempo dominar ese enorme imperio. Alejandro se puso manos a la obra. Lo primero que hizo fue reunir un formidable ejército para aguarecer, para fortalecer la frontera de Grecia. Acantonó 12.000 infantes, 12.000 soldados. Mientras que reunía otro ejército para la aventura. Nos encontramos en el año 334 a.C. Alejandro pasa revista a sus tropas. Cuenta con 30.000 infantes, de los mejores, las falanges macedonias. Cuenta con 5.000 jinetes, entre ellos su propia guardia personal, los compañeros, así se llamaban. 35.000 griegos dispuestos a conquistar oriente. Y saltan, saltan a la conquista, saltan a Turquía. Hay que proteger las ciudades griegas asoladas por los persas. Y así recuperan Mileto. Y así recuperan Alicarnaso. Cuenta la leyenda que Alejandro llegó a la mismísima Troya. Y en Troya, buscó la tumba del guerrero Aquiles. Él se consideraba como descendiente de la divinidad. Él pensaba que Zeus estaba de su lado. Él creía que estaba entroncado con el guerrero Aquiles. La Iliada seguía marcándole profundamente. Encontró la tumba y encontró el formidable escudo del guerrero Aquiles. Ese escudo le acompañaría siempre en sus próximas campañas. Alejandro se mostraba victorioso. Estaba consiguiendo sus primeras victorias, sus primeros retos. Pero enfrente estaba el más poderoso enemigo al que uno se podía enfrentar en el siglo IV a.C. Ese ejército dirigido por Darío III. El gran rey de los persas. Rodeándole su guardia de inmortales. Y una enorme, una enorme tropa. Dicen que llegó a reunir hasta 200.000 hombres. 200.000 hombres que iban a hacer pagar muy cara la osadía de aquel joven macedonio. Año 333 a.C. Nos encontramos en Isos. Isos era una zona pantanosa. Una estrecha franja de terreno era la única que se podía utilizar para el combate. Ese fue el territorio elegido por las tropas macedonias. Ahí presentaría en combate, en inferioridad numérica, como siempre, como en cada campaña de Alejandro Magno. Pero Alejandro contaba con la fidelidad de sus hombres. Contaba con ese entusiasmo, con ese valor. Con esa fe fanática y ciega. Sí, Alejandro se había hecho acreedor, se había hecho merecedor de aquel esfuerzo. Luchaba con ellos, comía con ellos, bebía con ellos. Se entrenaba junto a ellos. Ellos le tenían como uno de los suyos. Le seguirían allá donde fuera. Las promesas de oro, de riquezas, las promesas de conquista, eran muy saludables para los macedonios. Isos. La primera gran batalla de Alejandro Magno. Antes había llegado Granico. Y en ella, pues Clito, su hermano de leche, le había salvado la vida. Había sido una primera tomada de contacto con los persas. Pero Isos iba a ser algo tremendo. Una lucha atroz. La batalla duró poco tiempo. Alejandro sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Dirigió su máximo esfuerzo hacia el lugar donde se encontraba la tienda de campaña. La tienda real de Darío III. Allí se encontraba esplendidamente instalado Darío III. Con toda su familia. Con su madre, su mujer, sus hermanas. no esperaba otra cosa sino la victoria. Pero la batalla empezó. Las caballerías de uno y otro bando se enzarzaron en un crudo combate. Las picas de los falangistas macedonios hicieron de las suyas. Picas tremendas de más de 5 metros de longitud. Bien pertrechados. conocedores del combate cuerpo a cuerpo. Los macedonios estaban determinados a la victoria y poco a poco iban haciendo retroceder a los persas. Finalmente, el propio Alejandro Magno encabezó una columna de caballería con sus hombres más leales. Se habla de unos 1.600 hombres que la acompañaron en una avanzada desesperada hacia el campamento central del enemigo persa. Los inmortales persas lucharon hasta el último hombre, de forma valerosa. Darío III, viendo el peligro que se le acercaba, sólo optó por una decisión. La huida. Tomó un carro y huyó de la zona de combate. Huyó del escenario de la batalla. Atrás dejaba su tienda, dejaba su oro, su riqueza, su patrimonio, su mujer, su madre, sus hermanas. Lo dejó todo. Huyó como un cobarde. Alejandro Magno llegó a esa tienda. Bajó de su caballo. Entró en esa tienda. Descubrió a las mujeres horrorizadas, pensando estas, que posiblemente sufrirían la violación, el martirio, el asesinato a cargo de los macedonios. Alejandro miró a sus generales, a sus fieles generales Filotas y Parmonio, y les dijo, así que esto es lo que significa ser rey. Miró todo el Oropel, miró esa enorme ballena de oro, miró todo el patrimonio que había dejado abandonado Darío III, y les dijo una vez más, esto es lo que significa ser rey. Esta es la tienda de Darío III. Entonces, y sólo entonces, Parmonio le dijo, no Alejandro, esta ya no es la tienda de Darío III, esta es tu tienda. Los hombres de Alejandro hicieron, dieron buena cuenta de todo lo que habían abandonado los persas. Durante muchos kilómetros provocaron una auténtica masacre. La zona de Isos pasará desde entonces a la historia. Alejandro perdona la vida de la madre de Darío III, de la mujer de las hermanas, y las trata de una forma respetuosísima, de una forma exquisita, tanto que desde entonces le acompañarán fielmente. Incluso, fijaos el detalle, la madre de Darío III, la propia madre de su enemigo ancestral, la propia madre, cuando murió Alejandro años más tarde, se suicidó del profundo dolor, de la profunda rabia que le produjo la noticia de la muerte de Alejandro Magno. Empezaba a ser ya un persa. Le gustaba entrar en contacto con aquella gente. Quería respetar. Dijo a la madre de Darío, dijo a la mujer de Darío, mis enemigos, no sois vosotros. Mi enemigo no es el pueblo persa. Mi enemigo solo es Darío III y sus hombres. Magnanimidad, diplomacia, visión, estrategia. Ese era Alejandro Magno. Sus hombres siguieron avanzando. Se encontraron con la oposición de algunas ciudades como Tiro. Tiro era una ciudad-isla. Una ciudad perfectamente fortificada en la antigua Fenicia. Los barcos abastecían a la ciudad. Los tirios estaban pues muy ufanos, muy tranquilos, pensando que nadie podría abatir, nadie podría derrumbar esas murallas. Pero Alejandro se destaca también como aquí, como un gran visionario. Decide no someter a un sitio extremo la ciudad, ni atacarla por mar. No. Decide crear una enorme calzada, un muelle, 800 metros de construcción que le llevarán a las mismísimas murallas de Tiro. Los habitantes de la ciudad contemplan horrorizados lo que está ocurriendo. Los 35.000 macedonios trabajando como uno solo en la construcción de esa enorme calzada. Una construcción que avanza lenta, pausadamente. Que someten, los tirios someten a castigo feroz a estos macedonios que trabajaban en esa calzada. Lanzan contra ellos naves incendiarias. Lanzan contra ellos arenas calientes. Todo lo que pueden echarles se lo echan. Pero los macedonios impasibles siguen avanzando, un metro tras otro, un metro tras otro. Finalmente, tras muchos meses de construcción, la calzada estaba a punto. Y los hombres de Alejandro también impacientes por tomar tiro. ¿Y quién diréis que se puso al frente de la tropa macedonia? El mismísimo Alejandro Magno. El primero en asaltar las murallas de tiro. Cogió su espada y se puso de armas dobles. Y sus hombres enardecidos le siguieron. La ciudad cayó. Y sometida además a una gran masacre. Tiro había caído. ¿Cuánto más podría soportar Darío III? Veía con humillación cómo sus ciudades caían. Cómo todos los ejércitos que enviaba contra Alejandro Magno eran derrotados, uno tras otro. Todavía le quedaba una baza. Todavía le quedaba algo por jugar. Había que elegir un terreno. Y Darío III lo eligió bien. Gaugamela. Allí se daría la batalla definitiva. La ciudad, Babilonia, estaba ya casi desprotegida. Pero aún quedaba una oportunidad para los persas. Darío III contaba con 200 carros aguadañados. 200 carros mortíferos, 200 carros de combate. Tirados por asnos salvajes. Sus mejores lanceros estaban preparados. Los arqueros, los conductores. Durante unos días estuvieron limpiando el terreno para que 100 carros en hilera pudieran avanzar a la vez contra los falangistas de Alejandro Magno. Año 331 a.C. 1 de octubre. Darío III confía esta vez en la victoria. Los carros por entonces ya habían quedado en desuso. Ya no se utilizaban. Era un estropicio utilizar carros de combate. En Gaugamela, además, Darío III tenía 15 elefantes. 15 elefantes de guerra. Curiosamente, no los utilizó. Todavía los analistas siguen intentando explicarse el motivo de por qué no se utilizaron esos 15 elefantes de guerra. Pero no los utilizó. Alejandro Magno cargó a Drede su flanco derecho. Lo cargó a Drede. Lo fue nutriendo con caballería, con infantería. Mezcló las dos formaciones. Sus hombres estaban preparados. Darío III dio la orden de ataque. Los 100 carros aguadañados avanzaron al unísono. La imagen era impresionante, estremecedora. Cualquier hombre se doblegaría ante esa visión. Pero los macedonios de Alejandro no lo hicieron. Al contrario, estaban preparados. Cuando los carros se acercaban, se abrieron las filas macedonias, provocando un estrecho y disciplinado pasillo. Por él entraron los carros. Y una vez que habían entrado, se toparon de lleno con una segunda fila de combate preparada por los hombres de Alejandro Magno. En ese momento, los arqueros de Alejandro dispararon sus flechas, lanzaron sus lanzas, acometieron la embestida de los carros de combate persas. Poco a poco, fueron destrozando aquellos carros. Fueron descabalgando a los hombres de Darío. Fueron arrebatándole sus armas. El estropicio fue total. La derrota fue total. Tras esto, la caballería de Alejandro cargó. Se topó con los escitas, con los escitas de Darío III. Pero la lucha terminó pronto. Los generales, entre ellos Besos, los generales de Darío III, los generales de confianza, se percataron que los griegos habían tomado la mejor posición en el campo de batalla. Y en consecuencia, abandonaron. No quisieron seguir avanzando junto a Darío III, al que ya consideraban un traidor. Darío III abandonó una vez más el campo de batalla. Sí, se escapó una vez más, cobardemente. Nadie creía en él, tan solo le arropaban unos cuantos fieles. Meses más tarde, Besos y otros como él, acabaron con la vida de Darío III, el gran enemigo de Alejandro Magno. Alejandro sabía que una vez muerto Darío III, pues algún pretendiente hubiese gustado ocupar el trono. Así que persiguió a los asesinos de Darío III. Ordenó un entierro real para Darío, con lo que se ganó el respeto de muchos persas, y mató, asesinó a los que habían matado a su vez a Darío III. Alejandro había conquistado Persia. Alejandro entraba en Babilonia, la gran capital. Persepolis también cayó ante él. Miles de kilómetros bajo su yugo. Miles de kilómetros bajo su conquista. Y otros tantos miles de kilómetros dispuestos para la exploración. Paso franco para los hombres de Alejandro Magno. Se encontraba sin duda en su mejor momento. Los hombres, los macedonios, estaban ya cansados. Pero Alejandro quería más. Alejandro quería mucho más. En su expedición no solo iban soldados, no solo iban militares, también le acompañaban biógrafos, le acompañaban botánicos, le acompañaban hombres del saber, hombres sabios. Hombres sabios que iban dando buena cuenta de las hazañas de Alejandro Magno. Enviaban crónicas periódicamente a Macedonia. Y allí los habitantes eufóricos aplaudían las hazañas de su gran líder, de su gran comandante. Sí, Alejandro lo estaba consiguiendo. La imagen era total. No se le podía pedir más a la historia del mundo antiguo. Era el líder más preclaro que se había dado hasta entonces. A lomos de su caballo bucéfalo, seguía avanzando. Egipto cayó, Líbano, tantos y tantos territorios, tantos y tantos países. Egipto le fascinó. En el balneario, en el santuario de Siba, los monjes, los sacerdotes, le reciben como la encarnación, como descendiente del dios Amón. Alejandro Magno es el nuevo faraón. Egipto le cautiva. Funda Alejandría. Ciudad que lleva su nombre como tras 30 ciudades, hasta 70 llegó a fundar Alejandro Magno. Quiso que Alejandría fuera la ciudad más floreciente del Mediterráneo. Ordenó levantar el gran faro, una de las maravillas, el gran faro de Alejandría. Pero también ordenó construir una enorme biblioteca. Una biblioteca que albergaría todo el saber de su tiempo. 700.000 rollos manuscritos, 700.000 rollos, una barbaridad para aquel siglo cuarto. 700.000 rollos, el equivalente a 100.000 libros de nuestros días. 100.000 libros en una gran biblioteca, la de Alejandría. Y el artífice de todo, Alejandro Magno, valorado y querido por todos. Jovencísimo. Pero quería avanzar más. Oriente seguía muy apetecible. Y entra en contacto con las culturas de Asia Central. Culturas que le reciben de buen grado. Otros le combaten, pero también pierden. Es el caso del propio rey Poros. Genidafes le presenta batalla y es derrotado. Aquí sí. Aquí Alejandro se enfrenta a los elefantes de guerra. Los carros del rey Poros también quedan en el barro, quedan embarrados. La derrota es total. Pero Alejandro, siempre, siempre, siempre diplomático, acepta la sumisión del rey Poros y le deja seguir como rey vasallo de su imperio. Todo esto le va granjeando muchísimas amistades. Y además, su política de intercambio cultural, de mestizaje, también le propicia paso libre para seguir reinando sobre los persas, su nuevo pueblo. Sus generales desconfían. Alejandro se está volviendo un persa. Alejandro actúa como los persas, se viste como ellos. Se ha casado con Rosana. Ha tenido un hijo con ella, el que será el futuro Alejandro VI, pero este hijo fallece de fiebre. Se case incluso con una de las hijas del propio Darío III. Cero. Hasta tres matrimonios consumó. Eso siempre hay que decir, siempre hay que decir que Fiesto, su gran amor, su gran amante, seguía junto a él, seguía fiel a él. Los hombres de Alejandro están cansados. Alejandro se encuentra en el río Indo. Y allí tiene una visión. Ante él, cocodrilos. Cocodrilos que se bañan tranquilamente, plácidamente, en las riberas del Indo. Alejandro deduce. Cocodrilos, como los que he visto en el Nilo. Seguramente estos ríos están conectados. Mandó una carta, o intentó escribir una carta a su madre Olimpia para contarle la faña. Es decir, he descubierto la conexión entre dos mundos. Más tarde, se percataría de su error y ordenó destruir esa carta. Pero los hombres ya no querían avanzar más. Habían conquistado demasiado. Querían disfrutar de las riquezas conseguidas. Muchos macedonios ya se habían jubilado. Se habían asentado en territorios. Se habían creado incluso bodas multitudinarias. En una ocasión, diez mil macedonios se casaron con diez mil mujeres persas. El entronque cultural. El mestizaje. Se había acuñado una moneda única. Y Babilonia como gran capital de todo. Alejandro entiende que sus hombres ya no le quieren seguir. Que ya está bien. Que son muchos años de combates. Son muchos años de guerras. Y ordena construir una flota. Su gran almirante Niarchos baja el Indo. Mientras que otras tropas, atravesando desiertos, atravesando parajes insólitos, vuelven hacia Babilonia. Vuelven hacia Egipto. Aún así, Alejandro va preparando sus futuras campañas. Y piensa en la conquista de Arabia. Piensa en nuevas expediciones. Llegamos al año 324 a.C. El fiesto muere. Nunca se sabrá muy bien por qué. Alejandro, hay que decir que también era algo insolente. Llegó a hacer que sus hombres se inclinaran ante él a la usanza persa como si fuera un dios en actitud de alabar, de respetar al nuevo dios. Y esto los macedonios nunca lo llevaron bien. Muchos generales incluso llegaron a conspirar. Y el mismo Alejandro mató a alguno de ellos. El caso de Parmonio, por ejemplo. Dos de sus hijos le habían acompañado tres en las expediciones, pero dos habían muerto en combate. Uno había participado en una sublevación. Alejandro ordenó ejecutar a ese hijo de Parmonio. Ni siquiera le perdonó la vida. Pero es más, la cosa llegó a tal extremo que el propio Alejandro, con su espada, mató a Parmonio, aquel general que le había servido tan fielmente. Muchos habían muerto a manos de Alejandro. Muchos le temían en sus últimos años. Y cuando muere su gran amor e fiesto, Alejandro parece entrar en un estado de letargo, al que le sigue un estado de locura. Una actividad febril. Quiere realizar nuevas expediciones, quiere combatir, quiere desfogarse contra nuevos enemigos. El dolor le invade, le inunda. Todos temen por la salud de Alejandro Magno. Nos acercamos al final. Junio del año 323. Entre el 10 y el 13 de junio de ese año, Alejandro Magno contrae el paludismo. Unas fiebres mortíferas. Otros piensan que ha sido envenenado. Lo cierto es que parece que debemos atribuírselo a la toma, a la ingesta de unas aguas en mal estado. Alejandro cae enfermo y muere de forma fulminante. El dolor recorre todo el imperio, todo el novísimo imperio conquistado. Embalsaman el cuerpo de Alejandro, muerto en Babilonia. Y durante dos años hay sólo una idea, la de construir la mejor tumba para el mejor líder, para el mejor comandante. Ordenan un sepulcro que es todavía difícil de precisar la riqueza que portaba. Columnas jónicas, oro hasta decir basta, las mejores imágenes de Alejandro Magno, las escenas que representaban su vida. Durante dos años estuvieron construyendo ese sepulcro. Finalmente, cuando levantaron aquella mole, ataron a ese sepulcro, a esa tumba final de Alejandro Magno, 64 mulas. Fueron necesarias 64 fuertes mulas para transportar esa tumba, ese último carruaje de Alejandro Magno. Os podéis imaginar la escena. Además, lo que recubría la tumba era la propia imagen de Alejandro. Todo en oro. Algo tremendo, no se había visto en la edad antigua, no se había visto jamás en el mundo antiguo. Babilonia está a unos 1500 kilómetros de distancia con respecto a Alejandría. Esos 1500 kilómetros fueron recorridos por las 64 mulas y toda la escolta personal de Alejandro Magno. Llegaron a Alejandría y supuestamente allí quedaron los restos. Su tumba jamás ha sido descubierta. Mejor así, la leyenda perdurará por siempre. No llegó a cumplir los 33 años. Con 32 fallecía el mejor comandante militar de la historia. Así lo dijeron los grandes. Así lo dijo Aníbal. Así lo dijo Julio César. Así lo dijo Zuccov. Así lo dijo Patton. Montgomery. Rommel. Napoleón. Todos reconocieron en Alejandro Magno al mejor comandante militar de la historia. Pero a esto hay que añadir el afán de aventura, el afán de conocer, la sabiduría, la exploración, esa expedición que no solamente era militar sino también científica, humanística. Alejandro Magno el faraón. Alejandro Magno el conquistador. Alejandro Magno el grande. Bebedor, violento, pendenciero, guerrero, bravo, compañero de sus compañeros, intolerante ante la traición. Alejandro Magno representó muchas cosas. Su marca quedó indeleble por siempre jamás. Todavía en el siglo XX se siguen descubriendo vestigios de la obra de Alejandro Magno. Se siguen descubriendo edificaciones, columnas y todo esto en Asia Central. Incluso imágenes del propio Buda fueron helenizadas gracias al empuje a la influencia de Alejandro Magno. Casi cuatro millones de kilómetros cuadrados conquistados por él. Y al final el imperio se disgregó. Un imperio que duró poquísimo, tan solo lo que vivió su líder, el que lo creó. Macedonia quedó como entidad fuerte de Grecia, de Grecia y buena parte de Anatolia. El imperio persa quedó para el linaje de los Salúcidas. Mientras que Egipto quedaba para su biógrafo, su heredero, Ptolomeo, biógrafo del gran Alejandro Magno. Su linaje, su familia, perduraría en Egipto 300 años, hasta que al final la última representante, Cleopatra, muriera envenenada por aquel áspiz, que también hizo su trabajo. Alejandro Magno. La imagen final nos ofrece a un Alejandro Magno hermoso, pletórico, con esos ojos clavados en el finamento, subido a lomos de su caballo bucefalo. Esa es la imagen final de este gran explorador, de este gran conquistador. Ese es el principal pasaje del mundo antiguo.